el cabello es porque ya va a empezar la producción de frutos jajaja bueno muchachos quería decir lo siguiente miren y de este sistema ven como salen las gotitas lo único que tienen que hacer es poner un vaso cortarlo y poner la botellita y él empieza a gotear ustedes gradúan la velocidad con la que quieren que gote y ver lo único que hago es ponerla aquí sobre él sobre la matera porque el ideal es que ustedes también si quieren viajar viajen que hay que mis plantas no les ponen el sistema de riego continuo y no sólo para las plantas puede servir también para los animales dejan la purina el perrito por ahí y le dejan el agua o si no amarrando de algún lugar y hacer que si ven como como caen las gotitas pic pic y ya para qué idear un sistema tan complejo de tuberías y demás queda muy bonito claro que si eso si no se lo voy a negar pero con una botellita y como le digo si quiere coger un vaso corta en la parte de arriba y ponen la botellita y graduan como tal la tapita le hacen no sin orificio ni nada nada más la gradúan y él libera cada gotica en el sistema continuo y que tengan unas vacaciones espectaculares o sea el sistema de riego continuo